Déjame que te cuente, Limeña Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la Alameda Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda a menudo pierna Lleva por la vereda que se estremece Al ritmo de su cadera Recogía la risa de la brisa del río Y al viento la lanzaba del puente a la Alameda Déjame que te cuente, Limeña Y deja que te diga, Morena, mis sentimientos A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entretiene, Morena, tu pensamiento Te aspiras de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines, matizando tu hermosura Y alfombrar de nuevo el puente Y en Galana la Alameda Que el río acompasará tu paso por la vereda Y recuerda que... Jazmines en el pelo y rosas en la cara Airosa caminaba la flor de la canela Derramaba lisura y a su paso dejaba Aroma de mixtura que en el pecho llevaba Del puente a la Alameda Del puente a la Alameda Menudo que la lleva por la vereda Que se estremece al ritmo de su cadera Recogía la brisa de la risa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la Alameda De Mahabat Estrella 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 Tal Estrella